hola amigos hoy voy a hacer una maceta con esta envase plástico ya he marcado ahí con el marcador los puntos que voy a estar recortando para que se haga menos este no tan largo el vídeo este por acá me lo voy a recortar y después estaré limpiando con alcohol esa parte del marcador para que no aparezca en la maceta y cuando la estemos pintando y estoy recortando con tijera porque a mí es más práctico trabajar con la tijera que con un cúter porque es más peligroso voy a estar cortando esa parte porque voy a aprovechar las ondulaciones que tiene el relieve que tiene con ondulaciones el envase plástico para que me quede más bonita la parte de digamos de donde voy a agarrar la canastita porque va a ser una canastita más bien la pueden usar como canasta después o pueden usarla como un porta macetero este va a ser un poquito aburrido esa parte de que estoy recortando porque siempre es un poco aburrido pero como yo les quiero mostrar cómo voy a hacer entonces no me queda de otra que que mostrarles esa parte del vídeo a mí me gusta hacer manualidades también y aprovechando los envases que uno utiliza de agua para reciclar para no por la contaminación del planeta tenemos que ayudar a ese por ese motivo reciclando reciclando envases yo soy una de las personas que que siempre estoy reciclando miren así ha quedado hay que emparejar un poquito más porque al hacerlo rápido no me quedó prolijo pero este después este yo les voy a estar mostrando cuando estén prontas y bueno ahí este quedan más este prolijas uno las puede usar para regalar para alguna amistad para por mismo a nuestros nietos podemos usar como como para guardar chocolatitos y regalarle o unas plantitas yo en este caso le hice una a mi nieta y le gustó mucho con que le regale con con unos con unos este bombones este pero hice buenas para mí para poner este unas suculentas y que las voy a regalar también bueno espero que le gusten el vídeo que me den un like que continúen apoyando el canal yo les agradezco a todos los suscriptores a todos los que miran mis vídeos las vistas por las vistas también y me gustan los comentarios bueno ahí unimos las dos partes este para darle la formita yo uso esa engrampadora yo uso esa engrampadora ustedes pueden pegar con silicona fría o silicona caliente no no es aconsejable porque deforma un poco bueno así ha quedado puedo estar limpiando como les digo como yo ya tengo pronta las dos entonces esa la dejo para que vean miren acá ya tengo la pintada las que yo hice hoy para adelantar el trabajo miren que linda quedó la pinté una de rosa con con dorado y la otra verde a mí me gustó me gustó el resultado espero que a ustedes también le guste y que si lo quieren hacer que lo hagan no da trabajo bueno amigos así han quedado me gustó el resultado yo le puse unas suculentas y bueno espero que le gusten y que lo hagan también es muy fácil muchas gracias por ver el video y hasta un próximo video que alguna otra cosa compartiré con ustedes muchas gracias chao vamos a ver vamos a ver